Y a esta hora, uno de nuestros argumentos era el empleo, a cuenta de los últimos datos de paro. Hoy en la plaza de Cibeles, el alcalde de la capital y los sindicatos, Paco Arjona, han firmado el acuerdo sobre la oferta de empleo público correspondiente a este 2019. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Van a ser casi 1.700 plazas las que se van a convocar. Un hito a juicio de todos los firmantes, tanto consistorio como sindicatos, porque va a mejorar la calidad en el empleo y va a reducir la temporalidad. De hecho, el grueso de esas plazas se la lleva el personal de nuevo ingreso. Son unas 670 aproximadamente. Claro que de ellas, la mitad en realidad son consolidación de empleo. La promoción interna se va a beneficiar de una convocatoria de 1.000 plazas. Es la más alta en la historia del Ayuntamiento de Madrid. Las cuatro plataformas firmantes, las plataformas sindicales firmantes, se han felicitado por esta rúbrica y por este paso que, dicen, va a mejorar la prestación de los servicios públicos del Ayuntamiento. Víctor Martínez, presidente de CESIF Madrid. Que se acaben con los oscurantismos, con las contrataciones que haya podido haber anteriormente. Y es lo que queremos, que el que entre en el Ayuntamiento sean personas formadas, cumpliendo los requisitos y que a partir de ahora esto se cumpla en este Ayuntamiento. Todo esto dentro de una estrategia para acelerar también las convocatorias y plazos de incorporación y evitar, por cierto, que caduquen más de 2.000 plazas aprobadas en 2017 y 2018. Satisfacción sindical. También, como decimos, satisfacción en el consistorio. Todos hablan de mejorar la prestación de los servicios públicos y que se acude hasta el límite que permite la tasa de reposición. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha aprovechado este acuerdo con sindicatos para referirse a otro conflicto laboral abierto. En este caso, el de la empresa municipal de transportes. Porque, según el regidor, la oferta de empleo público hoy firmada demuestra la voluntad del consistorio para llegar a acuerdos. Nosotros estamos en la senda del diálogo y del entendimiento. La firma de este acuerdo hoy lo ha demostrado. El Ayuntamiento de Madrid ha firmado hoy con los sindicatos un acuerdo para la oferta de empleo público de 2019, en el que han convocado cerca de 1.700 plazas. Un entendimiento que han aplaudido tanto el alcalde, José Luis Martínez Almeida, como las distintas fuerzas sindicales que lo han rubricado. Sara Becerro, buenas tardes. Buenas tardes, Gonzalo. Importante reunión en el seno del Ayuntamiento de Madrid, en pro de la oferta de empleo público y de la mejora de las condiciones laborales de los funcionarios UGT, Comisiones Obreras, CESIF y CITAM, se han reunido esta mañana con el alcalde, José Luis Martínez Almeida, para firmar esa convocatoria de 1.687 plazas de empleo público, de las cuales 1.100 son para la promoción interna del personal municipal. El regidor madrileño ha valorado el entendimiento y el diálogo entre la administración y los sindicatos para rubricar este acuerdo. Lo que este acuerdo hoy demuestra es que esas distancias iniciales se pueden superar perfectamente bajo la premisa de que todos buscamos lo mismo, la mejor función pública, la función pública de calidad, la función pública que de verdad pueda asumir todas las competencias que verdaderamente necesita el Ayuntamiento de Madrid y ahí es donde nosotros vamos a tender la mano, como hemos demostrado ahora y como vamos a seguir haciendo. Decía también que queda mucho por hacer. Los cuatro portavoces de los sindicatos han coincidido en la buena labor del Ayuntamiento de Madrid para alcanzar este acuerdo con el que esperan llegar al máximo permitido de las plazas por el gobierno central, a pesar de reiterar que aún queda mucho trabajo por hacer. Escuchamos a los representantes de CESIF. Felicitar a la corporación por esta oferta de empleo público es el primer paso para arreglar este ayuntamiento y sus políticas erróneas de personal de hace muchos años. El acuerdo sobre esta oferta de empleo público correspondiente al año 2019 es el fruto del esfuerzo negociador entre el consistorio y las organizaciones sindicales con representación en la Mesa General de Negociaciones de los Empleos Públicos del Ayuntamiento. Gracias. 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 Gracias.